Música Bienvenido a Deportivo Riestra, soy Hernán Reyes Música Las puertas se empiezan a abrir a las 7 de la mañana, ya están abiertas Nosotros arrancamos a las 8, empezamos a terminar los preparativos Porque la cancha se arma un día antes, un día y medio antes Para poder tenerla marcada lista, por la lluvia, que no nos corra la pintura Llegamos acá, nos tomamos unos mates, hacemos algo Y ya coordinamos con la gente que está en ese momento, que no falte nada Aparte también la gente que colabora acá en el club Es gente que siempre estuvo en el fútbol y siempre ayudó Porque es un club humilde, era así que sabemos que tenemos que estar todos Para cumplir las funciones que hagan falta el día de partido, no más que nada Música En el campo de juego, acá nosotros hacemos un trabajo Tiene un trabajo arduo Hay que trabajarlo todos los días Al equipo le gusta jugar una cancha rápida, entonces la cancha tiene que estar bien Música Música Tiene ahí, que es hace unos años la platea nueva del club Tiene el nombre de Pablo Tirri José Tirri es el padre, actual presidente de la institución La platea lleva el nombre de Pablo porque cuando ellos volvían de una pretemporada Tuvieron un accidente de tránsito donde lamentablemente fallece Pablo y dos chicos más En homenaje a José y a Pablo le pusieron el nombre de Pablo Tirri Tendríamos que poner nombre en todos los sectores de la cancha por toda la gente que trabajó Y por toda la gente que no nos alcanzarían los lugares para poner los nombres de toda la gente Que hizo algo bueno por este club Bueno, la primera vez que vino el 10 El mejor jugador del mundo, ¿no? Fue algo impresionante la gente Ya sabíamos una semana antes más o menos que iba a venir Entonces hubo un gran preparativo con la gente de la hinchada Para hacer un buen recibimiento, todo eso Pelota dividida es nuestra Vino a dirigir un entrenamiento y habían jugado los chicos de primera con los chicos de inferiores Un gran movimiento de prensa, de gente que vino para ese momento Para la gente del club que haya venido Maradona acá es incomparable No cualquiera puede decir vino Maradona a mi cancha y estuvo dirigiendo un entrenamiento Vino a darle una charla, es algo inexplicable Y para la gente que sigue a este equipo, mucho más Mucha gente que no era de Riestra, que era de otros clubes del ascenso Vinieron ese día para verlo al 10 Al Diego le diría gracias por haber venido a mi querido club Gracias por haber hecho un sueño imposible para mucha gente De ver al 10 en esta cancha Lo único que faltaría Diego es que vengas a jugar un paicado en la cancha de Riestra ¡Gun metro! ¡Gun metro! ¡Gun metro! ¡Gun metro!